Sí, bueno, este campamento de verano es en conjunto el archivo histórico municipal con Estación Palabra y bueno, el día lunes también contamos con la participación de Comapa, quienes estuvo aquí platicando a los niños sobre este tema tan importante que es el agua. Y bueno, este taller de verano aprende y conoce a Nuevo Laredo, pues se trata de eso, de aprender, de divertirse, de enseñar al niño a tener este cariño por nuestra ciudad, que es tan importante, sembrar en ellos, no solamente nuestro amor a la ciudad, sino conocerla, aprender, aprender de la gastronomía, aprender de los edificios, de los espacios históricos, los espacios que ellos pueden visitar y bueno, pues encantados porque tuvimos mucha respuesta, mucha aceptación y sí, el día de hoy pues cerramos precisamente con el tema de gastronomía y bueno, están ahorita en estos momentos preparando lo que es un guacamole.